La información en el Mapuchito Noticias nos lleva a contarte que en la unidad policial 34 se recibió un llamado donde se daba cuenta acerca de que en la ruta 1 y en la ruta nacional número 3 hubo un siniestro vial que allí colisionaron un auto y una moto, que quien conducía la moto fue trasladado al hospital Artemi de Sati que también el agente de criminalística realizó en el lugar las pericias de rigor y posteriormente mantuvieron un diálogo con el motociclista. De acuerdo a la información que también hemos podido recoger, esta habría planteado que quiso llevar adelante una maniobra de adelantamiento al auto y que impactó solo su lado izquierdo, con lo cual perdió el control de la moto y cayó sobre la cinta asfáltica para terminar en la banquina. Bueno, de acuerdo a las informaciones que nosotros también podemos recoger de fuentes confiables del hospital Artemi de Sati, el conductor de la moto no tuvo lesiones graves. Repito, esto ocurrió posada a las 19 horas en el cruce de la ruta provincial 1 con la ruta nacional número 3. Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llama al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontranos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.